Ah, y Netflix, Netflix. Lo que algo todopoderoso te lo puede dar, también te lo puede quitar con la misma facilidad. Y es que hace poco nos enteramos que Jupiter's Legacy ha sido cancelada. Y es que tras la adaptación del cómic de Mark Millar, el portal decidió abandonar la producción tras una temporada. De un bombazo como estreno a todo un fracaso después, los actores prácticamente están hundidos. Andrew Horton, que interpretaba a Brandon Samson, no ha podido contener sus sentimientos en las redes sociales. Pero básicamente este hachazo de Netflix viene ante la falta de interés del público. ¿Y qué pasó con Marvel y sus superhéroes en Netflix? Una fase del MCU interiorizada en este portal y que de alguna forma dijeron adiós al igual que Jupiter's Legacy, donde hablaremos de aquellos maravillosos años en plena fase 2 de Marvel. Netflix estaba en ese momento en plena expansión internacional, con inversiones cada vez más potentes en contenido propio, y querían que nos emocionáramos como hacíamos en las pantallas de cine. Pero sí, todo principio tiene un final. El bien y el mal. A veces el límite entre ambos es una línea nítida. A veces es borrosa. Daredevil, el abogado ciego de la cocina del infierno. Uno de los personajes de Marvel más queridos. La verdad que fue todo un bombazo. Tres temporadas con 39 episodios. Charlie Cox y Vincent D'Onofrio eran dos de los integrantes del reparto de una de las mejores series basadas en un superhéroe. Netflix la canceló, pero Marvel buscaba recuperarlo como fuera, incluso en Disney+. Llegando a 2020, cuando se acabó el veto impuesto por Netflix en los derechos de la serie. Los fanáticos de Daredevil esperan con ansias una temporada 4, olvidando a Netflix. Esa culpa demuestra que todavía tienes algo pendiente. Y nosotros queremos más de la serie. Una parte importante de este trabajo es buscar lo peor de las personas. Resulta que eso se me da muy bien. La famosa detective privado que renegaba de sus poderes. Hay que reconocer que fue la que más aguantó en Netflix. Kristen Ritter fue nominada a varios premios a Mejor Actriz de Drama, tres temporadas hasta 2019, hasta que Netflix canceló la serie. Y es que a medida que iba disminuyendo la audiencia, no le valía la pena pagar tanto dinero para mantener a esta superheroína de Marvel. Y sí, su contenido era muy bueno, argumentos a la altura, pero todo acabó. Entre medias, grandes disputas con Marvel. Luke Cage, el famoso héroe y celebridad en el barrio de Harlem. Mike Colter se encargó de darle vida durante dos temporadas. Una serie que contaba con la actuación estelar de Marge Sal a Ali como villano. Pero este producto estuvo en el centro de unas acaloradas negociaciones entre Marvel y Netflix porque la plataforma de streaming quería reducir el número de episodios por entrega y así abaratar costes, mejorar la retención de audiencia y justificar las renovaciones. Todo acabó en un mero fracaso. Disney también está ahora metida en el ajo, intentando recuperar a un personaje con mucho potencial. El barrio entero habla de que alguien anoche le dio una paliza a dos matones. Hola, soy Danny Ran. He estado fuera mucho tiempo. Vámonos, que aquí no pintas nada. Iron Fist fue la que peor salió parada. Fue la primera oficial en ser cancelada. Episodios que no llegaron a convencer a la plataforma por la audiencia. Con un héroe que dejó de utilizar demasiado pronto su Kung Fu y Tai Chi en nuestras pantallas de televisor. Sin embargo, el actor y protagonista, Pete Jones, sigue teniendo esperanzas de que esta serie vuelva a resurgir de sus cenizas. Todo está por ver. Disney tiene lo que necesita y Marvel está a punto de sacar alguna noticia de esto. También hay que decirlo, un presupuesto desorbitado para tan pocas visualizaciones y suscripciones. Netflix empezaba a pensar que su apuesta por los héroes de Marvel estaba comenzando a oler a fracaso absoluto. Y ojo porque vamos con una de las grandes, The Punisher. No es el típico personaje que tiene poderes, acción brutal, armas, destrucción... En fin, que podía gustar también a otro público diferente. El personaje que interpretó John Burtal ya había salido por primera vez en Daredevil y un spin-off sería una apuesta segura para Netflix. Pues sí, dos temporadas con 26 episodios y la serie finalmente fue cancelada. No se esperaban que alguien tan potente y comercial como Frank Castle no llegara a altas cifras. Pero tanto los actores como los productores jamás le echaron la culpa a Disney. De hecho, esta última está en proceso para volver a recuperar al personaje. Netflix es un negocio, si no funciona algo, se quita. Y la verdad que nos resultó una verdadera lástima. Todo mundo queríamos seguir las aventuras de The Punisher. Pero bueno, nos conformaremos de momento con sus cómics, con sus adaptaciones cinematográficas, a la espera de algo poderoso. Y aquí viene la guinda del pastel, una de las razones por la que muchas series fueron creadas, The Defenders. Efectivamente, podríamos llamarlo como Los Vengadores, la unión de los héroes de Netflix en una misma miniserie. Daredevil, Jessica Jones, Aaron Fist y Luke Cage fueron testigos de problemas en la producción, guión, contratos y cabreos de Netflix. Ocho capítulos con una buena tanda de acción y que a mucha gente le encantó en verdad. Pero los negocios son los negocios, el MCU, Disney, Netflix, todo estaba detrás. Y este fue el fin que sentenció a Marvel con la gran plataforma de streaming. ¿Que nos hubiera gustado ver más? Por supuesto que sí. La idea estaba genial. ¿Y quién no ha querido usar a estos personajes en los videojuegos? Uno de los grandes ejemplos de lo que pudo ser y no fue. Una lástima. ¿Eso es cerdo? No, gambas. Oh, pero ese trae cerdo. Qué raro eres. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Aquellos héroes de Marvel que fueron cancelados en Netflix. Pero ojo, estaremos muy atentos porque seguramente muchos de estos personajes puedan volver muy pronto a nuestras pantallas de alguna forma u otra. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de lo que teníamos.